Música 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 La Iglesia de Jesucristo Guales No me había dado el vuelo ¿Y qué pasó? Se me cayó No, 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 no Ven, ven Mira como dice Oye, que mira para Colombia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos para Tempo Lomar! ¡Tempo Lomar! Roberto Ruena y su Apolo Sá ¡Muchas gracias a Apolo Sá! ¡Más fuerte el aplauso para Roberto Ruena! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.